Psst, psst. ¡Sí, tú! ¡Te estamos buscando! Si quieres que más personas en México y el mundo se enteren de tus ideas, productos, servicios, talentos y proyectos, súmate al consumo local porque se antoja Colima. Con Meli Romero se creará la agencia especializada en capacitación, exportación y difusión de la marca Se Antoja Colima, con la que se mostrará al mundo lo que está bien hecho en nuestra tierra. Queremos que tú estés aquí. ¡Se Antoja Colima!